Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de la banda... ¡Fresa Airy! De veras, queremos invitarnos a que chequen por acá en las redes sociales cómo se pusieron estas fiestas patronales de Viña Guerrero 2018 por acá con nuestros amigos del Club La Villa. De veras, muchísimas gracias de parte de sus amigos de la banda... ¡Fresa Airy! ¡Más fresas que nunca!